Piña, muevete Uy, ¿dónde se va al draco? ¡Cenove! ¡Ascalala, escalala! ¡Abre la izquierda! ¡Abre la izquierda! ¡Buena piña! ¡Venga, venga, venga! ¡Llevo! ¡Venga, venga, venga! ¡Acelera! ¡Abre la izquierda! ¡Abre la izquierda! ¡Mati, ¿has pegado? ¡Que no me pegue! ¡Bien, Mati! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Buena, buena! ¡Llévatela! ¿Quién se abre? ¿Quién se abre? ¿Quién se abre? ¡Briyan! ¡Briyan! ¡Aquí el riso! ¡No reciba! ¡No reciba Cantraci! ¡Lo tiraron marcado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siga! ¡Vámonos! Matías, ábrete, pídela. Vete, 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 vete. ¡Ey! 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 ¡Ya hay ruido! ¡Vete! ¡Fuérdate, estáis luego! ¡Fuérdate! ¡Que lo cubre! ¡Ábrele! ¡Fuérdate, fúérdate! ¡Fuérdate, fúérdate! ¡Abre, ve, ve! ¡Ya abre, que a la mano! ¡Fuérdate, fúérdate! ¡Fuérdate, fúérdate! ¡Ya! ¡Ya, leo! ¡No mames, loco! ¡Que lo cubre! ¡Fuérdate, fúérdate! ¡Fuérdate, fúérdate! ¡Fuérdate, fúérdate! ¡Bien, Mati, bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Poni, poni! ¡Pasa atrás, hasta atrás! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vámonos otra vez! ¡Dale calma! ¡Dale calma, poni! ¡Dale calma! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! ¡Bájale! ¡Venga equipo! ¡Venga Mati, no nos eches a perder! ¡Venga Mado! ¡Venga Mado! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugarle! ¡Regresa! ¡Ahora regresa! ¡Ahora regresa wey! ¡Regresa el wey! ¡Que no le pegue! ¡Esturdo! ¡Gresa el wey! ¡Gresa el wey! ¡Gresa el wey! ¡Gresa el wey! ¡Venga Piña! ¡Que nos eches a perder el puto trabajo cabrón! ¡Gresa el wey! ¡Venga! ¡Gresa el wey! ¡Gresa el wey! ¡Gresa el wey! ¡Márquete Diego! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Venga, llévatela, poni! ¡Dale, dale! ¡Diego, acércate un poco, Diego! ¡El suyo, Miguel! Tienes que verlo. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está pidiendo cambios! ¡Pique, pique más! ¡Está salado! ¡Venga, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Peleale! 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 Corre, corre, corre ¡Parao, parado! ¡Parao, parado! ¡Celó, celó! ¡Celó, celó! ¡Celó, celó! ¡Aquí está el balón! ¡Puede la pique! ¡Celó, celó! ¡Celó, celó! ¡Celó, celó! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Ya, ya, ya! ¡Celó, celó! ¡Vamos! ¡ CAR 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 Gracias.